Esta noche ha llovido mañana y marrón Esta noche ha llovido mañana y marrón Pobre carreterito se habrá mojado Quítate niña de ese balcón Porque si no te quita el ramo de flores Porque si no te quita el ramo de flores Llamaré a la justicia que te aprisione Con las cadenas de mis amores En medio de la plaza cayó la luna En medio de la plaza cayó la luna Se rompió mil pedazos y tú eres una Quítate niña de ese balcón Dicen que los pastores duelen a sebo Dicen que los pastores duelen a sebo Pastorcito es mi novio Y huele a romero Quítate niña de ese balcón Dicen que los pastores duelen a sebo Dicen que los pastores duelen a mierda 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 Pastorcita es mi novia y huele a canela Quítate niña de ese balcón Dicen que los pastores cagaron Dicen que los pastores duelen a mierda Dicen que los pastores duelen a ser se balcó porque si no te quitas algo de flores porque si no te quitas algo de flores llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores de mis amores de mis amores de mis amores Gracias.